Buenas soy asociado y hoy tenemos el capítulo 16 de la aventura hardcore creo osea el 16 porque lo es, no creo, vamos creo que lo es y bueno y quería crecer rañas de bambú, como no recuerdo bien el congreso de profesora habrá que hacer así que hasta entonces voy a hacer un almacén probo con polvo 2, a ver si es que es un... no no, no todo ese es raro, creía que se crecía así ahhh cogemos el cajón de las herramientas, la bala de hierro la otra bala, la otra bala la otra bala, el... no la misma manera, el pico y... a ver si es que hubo de aquí vale vale una vez teniamos esto no me convence vale no me convence vale 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 vamos a hacer un almacén y puedo mi biblioteca al bajado así que vamos a intentar curarnoslo 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 y... tienen... pirin no 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 espirio cristales vale 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 y vale l vale pues no 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 vale 2 cristales no me valen, si me valen 2 puede quedar como un culo realmente no, no me valen 2 necesito fundir más vale uy, y había comidita aquí 8 piles vale, pasionamos vamos a ver esto 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 aquí esto es una casa muy muy rudimentaria básicamente si vale me voy a hacer una puerta esto me ponen un gran dilema esta meñique vamos a ver a ver a ver a ver si esta aquí está cociendo cristal cociendo cristal cociendo cristal vamos a recoger animadillos silvestres de estos que tengo por aquí cautivos que no son muchos a ver a ver si también las han hecho bueno me están entrando a ver lo que más rentabiliza son las vacas vaca, vaca cerdo y cerdo oveja eh, oveginida eh hola que hacíais que hacíais con la vaca no quiero ni saber nada por mi parte ya esta ya podéis hacer cosas de vaca cosas de vaca vamos con ello full full vale y esta aquí y esta aquí y esta aquí aquí no se un par de coprecitos si para cada lado eso sería lo mismo a ver mmm 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 vale vamos a hacer unos coprecs coprecs no coprecs son cosas muy diferentes aaaay odio la madera joder odio tener que usar este ratón bueno bueno soy estupido estupidamente estupido vamos con ello a ver no nos ponen nerviosos las orejas a mi si dicen beeeh beeeh y son un incardio a ver vamos con ello vamos con ello aaaaay aaaay vamos vamos con ello aquí seguramente en el intersección entre este capitulo y el siguiente meta cosa eh es muy probable que lo vamos llevamos un poquito de tiempo así que vamos a ver mmm repestone no Vamos a coger las cosas Las cañas, que ya han crecido algunas Y ya podremos creer el mapa El mapa, el mapa, el mapa El mapa, el mapa No es que nunca se como lo termina la canción Así que A ver, cuando estéis Por encima de los cultivos, pulsad sí Porque si no los reventaréis Consejo por experiencia personal Así que Esto es útil, esto es lo que yo se llamo útil Bueno, yo lo llamo, no se llamo Vale, vamos haciendo estas tonterías De la vida Bueno, hemos perdido ahí un buen cacho De lo que yo le acepto Ha muerto, sí Yo era un amigo suyo Pero no, ha muerto Vale Vamos a estar medio a hacer Habría que hacer también una sala secundaria Son un cañazo Uy, le dan 5 Con el tribano Aunque también hay que hacer pamper Vale Vale Vale, ya está Ahora tenemos Voy a comer Y de paso Voy a coger esto Y así hacemos un libro Mucha gente se preguntará ¿Cómo se hace un libro? No, la verdad Dudo que alguien se lo pregunte Pero Siempre hay que estar preparado Bueno, para que... Uy, iba a hacer un mapa de cuerpos Creo que el casteo era realmente así Sí, soy un genio Bueno, ya habéis visto como se hace un libro Yo he improvisado un poco lo del libro La verdad No estaba seguro De que se hiciera así Pero Es que, a ver Yo los libros los he hecho siempre En la antigua versión Y Con el cambio de versión Que por cierto Mola bastante Esta versión Ahora no se hacen como antes Entonces pues El cambio es Importante Vamos a ver A ver si ya está hecho el cristal Bueno, a mí me vale Al resto no lo sé Lo cambiamos por el pico inútil Ay, señor Que me pegan Me pegan Yo no suelo usar este tipo de cristal Pero Como la ocasión lo requiere Ya estoy perdiendo cristal al otro Entonces Y ya está Ya hemos hecho una casita Bastante poca cogera Pero De algo puede servir Ahora meteré cosas Seguramente Hago una puertecita Y Y eso 29 Vamos a ver 6 Bueno, he cogido 7 En vez de 7 Maderas Pero Ya se da la utilidad 4, 5 Y ya está Vale, la cogemos La vamos a prohibir Que no vamos a usar Pero que he pedido mucho Y la llevamos ahí Yo hago las puertas De dentro a afuera Porque me molan más Me parece mucho más estético Sí En este juego Todas las cuestiones No odiáis pegaros por una puerta La verdad es que yo sí Pero No odio poner En esta Función Y esto Así como Lo hacemos Vale Voy a despedirme Y seguramente Ya eso no lo veáis En el siguiente capítulo Así Porque voy a estar un rato Haciendo Tontos Estas cosas Bueno Yo Así que ya Bueno Me despido La El favorito Estas cosas Si os han gustado Sobre todo Comentad Si os ha gustado Cosas así Y nada Con esto Me despido Y cambio Y corto Y no lo veáis